Adultos mayores en condición de vulnerabilidad y beneficiarios del programa del Gobierno Nacional Colombia Mayor podrán reclamar desde este jueves 15 de febrero su subsidio. En Barranca Bermeca, más de 4.000 abuelos están aptos para cobrar el auxilio. Para aquellos abuelitos que por la edad, que se encuentran enfermitos y no pueden desplazarse a los puntos de pago, le recomendamos a las familias que deben hacer poder a través de notario público, para que puedan realizar el respectivo cobro. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, los pagos se realizarán en los puntos efectos autorizados. Que mañana 15 hasta el día 1 de marzo iniciamos los pagos de los adultos mayores en los puntos establecidos efectos, los cuales contamos con 12 puntos, los cuales ya ellos venían cobrando. Para el 2019, este despacho anuncia cambios en los pagos. Por directrices del Gobierno Nacional, hubo un incremento de 5.000 pesos para aquellos subsidios que estaban por debajo de los 75.000. Desafortunadamente, Barranca no contó con el aumento y seguimos pagando los 75.000 pesos mensuales. Y el compromiso del Gobierno es que de ahora en adelante se van a pagar mensualmente. Se recomienda a la población adulto mayor estar atentos a las fechas de pagos y no dejar acumularlos porque podrían ser bloqueados del sistema y perder el beneficio.